Soy Paola Castaño, soy socióloga, estoy dictando en este momento un curso de epistemología de las ciencias sociales en la maestría y el doctorado en Historia en esta universidad. Para la sociología el objeto de estudio es la acción social, de alguna manera la conducta humana a la cual los actores que participan en ella le confieren un sentido. En esa medida el amor hay que entenderlo desde esta perspectiva, no únicamente como el sustrato biológico del encuentro de dos miembros de esta especie, sino la manera en que los miembros de esa especie le dan un sentido particular a esa experiencia. Por supuesto la manera en que se enmarque esta experiencia va a depender de una serie de factores, si tiene lugar en un noviazgo, si tiene lugar en una relación abierta, en un matrimonio o en cualquier otra multiplicidad de posibilidades, pero en principio lo que se trata es de darle un marco particular a una experiencia a la cual se le confiere un sentido. Gracias. 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 Gracias.